Nuestro cerebro está lleno de engranajes y relojes Paredes microscóticas, extraños conectores Ajuste los controles de la máquina sola Ajuste los controles de la máquina sola Doctor extraño, cambia de tamaño Señor caballo, saluda muy despacio Ajuste los controles de la máquina sola Ajuste los controles de la máquina sola Ajuste los controles de la máquina sola Gracias.